Yeah, original remix, Yandar y Yoxi, Shaco, LGH man, yeah, es colombiana, me lo parece may chido. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. A la orden mujer lo que se te ofrezca, tenemos regular también tenemos crespa. Puma lo que te parezca, estamos en confianza, no seas tan molesta. Me gusta la creepy, toda se la absorbe, después echa la acción para que no se ensorbe. Pide un vasito con agua para el desenvolver, pero cuando se la fuma ella no se esconde. Y sus ojitos rojos la delatan, se le nota por encima que le gusta la mata. No le gusta la Mari porque es muy barata, por eso ella solo quiere... La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. Ay, ella no quiere regular, le gusta lo especial, ella es chica artificial. Y vuela, muy lejos, vuela, ay, que supiera su abuela. Tengo chiquititos que me matan, ella se pone loca y eso a mi me encanta. Ella solo con un blunt abre las bases, se combina con alcohol, bota la tapa. Y te pones crazy, pa' mi te pones sexy, sexy. Así me gusta a mi, shh, y ya no digas na'. Tú fumas de la mata, de gallo hasta en pilla. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. Vena suelta, te deja, te llevas del entorno. Se te bajó la loquera, weepi, dale un par de planes. Sin miedo, todo el mundo quema en esa zona. Puro creepy pa' la neurona. Yo sé que tú eres una brombona. Mando, para mí tú eres la campeona. Yo sé que esa mata te gusta y te entona. Pero si te da el babiao, mami, reacciona. Yo sé que te gusta el creepy, te pone happy, happy. Cuando estás bien loca y fuma, te gusta el tiki, tiki. Esta noche voy a darte por el kikiriki, kikiriki, kikiriki. Si te beso en la boca, te provoca. Te sofoca y te estorba la ropa. Y yo contento, te ofrezco una copa. Con un blunt de creepy que te deje loca. Como ya pasó mi turno, en esta ronda te toca. Mena, yo sé que te gusta y quieres. La niña quiere creepy, creepy, creepy. Porque la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, creepy, creepy. Porque la pone happy, happy, happy. ¿Quién más? Shack, oh, 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 oh. ¿Qué mi amor? Jadar y Justin. De Sin Studios. Pa' la niña que la pone happy, happy. Dreamhouse Records. DHmusica.com. Sky. Hey, el high. Ja, doctor Velázquez. Yo soy rey como líder. En el remix. Para que brille. Con Ronald y Morón. Los mortal con dos. No te dejo de pensar. En mi mente tú estás. Por la noche yo sueño contigo. Mi cuerpo empieza a temblar. Como puedes notar. Y pasa cada vez que hablo contigo. Pues la mente me falla, el deseo me estalla. Solo cuando escucho tu voz. Lo nervioso al hablar me gana en la batalla. Cuando estás al teléfono. Y es que tu cuerpo me llama. Vente por favor. Quiero tenerte en mi cama. Y hacerte el amor. Y es que tu cuerpo me llama. Vente por favor. Quiero tenerte en mi cama. Y hacerte el amor. Oh, no. No, 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 no. Y hacerte el amor. Oh, no, 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 no. Dice morrón y ya saco. Cuando estés sola llama, llama. Yo llego a tu cama. Hacerte cosas ricas hasta por la mañana. Yo voy con mi pana. Te invito a tu hermana. Combinación perfecta pa' matar la gana. Yo ya le tengo al punto. Por eso es que pregunto. ¿Qué estamos esperando pa' resolver el asunto? Nos vamos pa' llamar y que ya cuando estemos juntos. Le damos aquí un pitón. No hablo en el pie pero uno. Yo te juro que no quería. Pero vos dentro sentía. Que si no besabas a boquita me moriría. Desde hace mucho tiempo eres mi fantasía. Por ti me paso un Facebook de noche y de día. Y es que tu cuerpo me llama. Vente por favor. Quiero tenerte en mi cama. Y hacerte el amor. Y es que tu cuerpo me llama. Vente por favor. Quiero tenerte en mi cama. Y hacerte el amor. No, 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 no. Yo soy rey como líder en el remix. No, 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 no. Y hacerte el amor. Y es que tu cuerpo a mí me llama. Pa' una aventura allá en la playa. Pocas antenas, muchas de las rayas. Hoy en Cagum y mañana andamos. Quiero saber cómo practicas estos movimientos. Hazlo de una vez. Quiero probar tu cuerpo por dentro. Vente en el hotel. Solo Catery y Chanel. Luego crucero por Miami pa' que vea cómo es. Vente en el hotel. Que vea cómo es. Andar con rey como líder. Y es que de monos, en mi boca puedo besar cada parte de tu cuerpo. Y de monos, pasión y sexo. Mamá, si te entregaste ya, suelta todo tu cuerpo. Hoy lo haremos a tu manera. Con unas copas de más, un poco de tus besos. Los sentidos se me alteran. Y es que tu cuerpo me llama. Vente por favor. Quiero tenerte en mi cama. Y hacerte el amor. Y es que tu cuerpo me llama. Vente por favor. Quiero tenerte en mi cama. Y hacerte el amor. Soy rey con el líder. Eh, eh. Que no se te olvide. Rey con el líder. Eh, eh. Con un amor tal y con un mar. Quiero navegar en tu piel. Y aterrizar en tus labios. Hacer travesuras contigo. Trágame el sabor a mi alma. Mi amor está lleno de vida. Te enseñaré la salida. Tengo tu pasada de vida. Yo y tú y yo no me muera. Oh, mami. Por una noche cuánto yo daría. Porque estas cosas no se dan todos los días. Estas buenas como pasada mía. Baby, mía. Oh, mami. Por una noche cuánto yo daría. Porque estas cosas no se dan todos los días. Estas buenas para hacer requerir. Y en estas zapanas tan frías. Bésame que estamos solos. Tócame, sé que te gusta. Bésame toda la noche. Tócame pa' que veas que te envuelve. Mami, llevo un par de meses. Con ganas de darte bien duro hasta que amanece. Yo sé que tu noviecito a ti no te merece. Vente con K.R. Voy a hacerte emplear tu parte. ¿Dónde quieres que empiece? Oh, solo quisiera una noche contigo. Tanto te castiga. Que te olvide que somos amigos. Y estremecer tu sentida. Ay, química. Te lo meto, te dejo de clínica. Ay, lo que tengo aquí te vuelves fanática. Sé que estás calientica. No hablemos y vamos pa' la práctica. Bésame que estamos solos. Tócame, sé que te gusta. Bésame toda la noche. Tócame pa' que veas que te envuelve. Tú eres increíble. Tú haces que esto se haga posible. Con tu movimiento tú me llenas el combustible. Aprovecho la noche pa' darte calor. A Currucaíto se pasa mejor. Un solo chance de un momento. Un lugar donde tú y yo escogimos pa' poder aventurar. Bajo la luna y frente a la zona del mar. Heridas del pasado tú y yo podemos curar. Bésame que estamos solos. Tócame, sé que te gustas. Bésame toda la noche. Tócame pa' que veas que te envuelve. Oh, oh, mami. Por una noche cuánto quedaría. Porque estas cosas no se dan todos los días. Es tan buena como pasarte mía, baby, mía. Oh, oh, mami. Por una noche cuánto yo daría. Porque estas cosas no se dan todos los días. Está buena para hacer requerir. En estas sábanas tan frías. Kevin Roldán. Kevin Roldán. Cachadita, 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 cachadita. De todo lo que tienes, soy un fan. ¡Qué pampara! Muévelo como clase de twerk. Pégalo hasta el piso que tú lo sabes mover. Yo no hubiese visto como tú a una mujer. Que cuando beba mucho así más lo sepa mover. Pégalo sin compromiso que tú estás bellaca. Esta noche por ti, mami, yo gato la paca. Si te loco, a ti te empuña, tú no te me zafas. Te voy a morder hasta la chapa. ¡Qué pampara! Dale, cachadita, dale. Cachadita, dale, cachadita, dale. Cachadita, come, 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 come. Dale, cachadita, dale. Cachadita, dale. Cachadita, come, 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 come. Aquí nos firma fuego y vamos a proja. Agáchate hasta el suelo y que te jodas. Aquí nadie se enamora. Porque esta es la moda. Perreo lento. Aquí tenemos para todas. Vequeo sin boda. ¿Qué? Jajajaja. Jajajaja. Porque ahora estás soltera. Ea. Solo para que yo la vea. Ea. Porque ando sexy soltera. Ea. Dale, cachadita, como la clase de twerk. Dale, 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 dale. rol Arbeit. Bum, zah, cachadita, pum, zah, cachadita, pum, zah, cachadita. Work. Bum, zah, cachadita, pum, zah, cachadita, pum, zah, cachadita, pum, zah, cachadita. Y, you know, y cualquiera que sí. Num Jawa. Julio H. Esto va para la gente de Tik Tok Soy yo, Luan Tik Tok This is the remix Nicki Jam Bikini Tú eres la que mejor baila Y la que mejor se mueve Y aunque trates de imitarla Solo ella lo mueve también Lo mueves también This is Nicki Jam Bikini Te besas porque como baila me gusta Y si resulta que a ti también te gusta Como baila amor El buen ambiente se busca Por eso fue que nos juntamos Pero si se mueve esa nena Como una sirena Y si la pista está llena Se roba la cena Y ella sí que está buena Que no te dé pena Sube la drena linda Solo ella lo mueve también Mueve que la tina Mi vida tú domina Lo mueves también No te imaginas Todo lo que vamos a hacer Solo ella lo mueve también Mueve que la tina Mi vida tú domina Lo mueves también No te imaginas Todo lo que vamos a hacer This is Nicki Jam Bikini Por un vuelvo fácil yo me mato Con ese movimiento pa' mí ese mal trato Yo trato de pasar contigo un buen rato En una esquina contigo me hablo Vamos a escapar de un lugar Donde tú y yo solito podemos estar No tengo que tocarte También puedo hablar Te digo latina Nadie te puede igualar Y lo voy a bailar más lento Con un poco de sentimiento Y que no se pierda el aliento Que ya estás en la cima Dale, muévete la tina Y lo voy a bailar más lento Con un poco de sentimiento Y que no se pierda el aliento Que ya estás en la cima Dale, muévete la tina Tú eres la que mejor baila Y la que mejor se mueve Aunque traten de imitarla Solo ella lo mueve también Muévete la tina Mi vida tú domina Lo mueves también Tú no te imaginas Todo lo que vamos a hacer Nicki Jam Bikini Tú eres la que mejor baila Y la que mejor se mueve Y aunque traten de imitarla Solo ella lo mueve también Lo mueves también Bikini Música real Y ya tú sabes como va Jganza Bikini Y nada lo que te provoca Baby Jganza La YouTube y la está loca La industria Directamente desde la galaxia Galaxy Music Muévete la tina Música real 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 Que aquella noche hicimos Cuando solitos nos comimos Después de las copas de vino Si tú siempre me buscas mamita Si estás sola y estás calientita Si tu cuerpo a mí me necesita Tú me llamas pa' que se repita Tú sabes bien que me fui hasta abajo sin relajo Disfruté con todo el gusto todo lo que tu cuerpo trajo Tu novio está bien engañado y de esa nube yo lo bajo Porque tú sigues llamando así te mande pa' el carajo Pero la nena de aquel Hoy otra vez me llamó Dice que no lo hace bien Y yo se lo hago mejor Pero la nena de aquel Hoy otra vez me llamó Dice que no lo hace bien Y yo se lo hago mejor Se nota que te gustó Lo que aquella noche hicimos Cuando solitos nos comimos Después de las copas de vino Se nota que te gustó Lo que aquella noche hicimos Cuando solitos nos comimos Después de las copas de vino Yeah man Landa This is original Landa Freak Son Yahwehli Randy Motherfucker Freak Son Yahwehli Randy Papi Viva la music No es mi culpa Que tú le dejes de comer Pero ella quede con hambre Dime Tony Tony Diel Mackie Mackie Esta es la séptima casa Yeah we Seven House Music Comiéndole las cookies a todos los World Wise Música Desde hace rato trato de calmar este arrebato Pero no me aguanto Te deseo tanto Tú no sabes cuánto yo Quisiera tenerte aquí Bien cerquita de mí Y hacerte tan feliz Te deseo Tengo antojos de ti Cuando te veo Me descontrolas a mí Te deseo Tengo antojos de ti Cuando te veo Me descontrolas a mí Te deseo tanto Tú no sabes cuánto yo quisiera tenerte mujer Una noche los dos en mi casa solo se acarizando y besándote Dices que ya no puedo controlarme Cuando te miro ya no puedo aguantarme No sé qué será lo que necesita besarte Dime qué será, qué será que te quiero tanto yo Te deseo, te deseo, tengo antojos de ti Cuando te veo Me descontrolas a mí Te deseo, tengo antojos de ti Cuando te veo Me descontrolas a mí Pierdo el control de la situación Dime por favor Si voy a tenerte mujer Es que ya no aguanto y no sé qué hacer Así que en solo una noche Te haré sentir Me vas a pedir Y yo voy a seguir dándote toda la noche Tengo sexo, pasión y derroche Sexo, pasión y derroche Y hace rato trato de calmar este arrebato Este arrebato Pero no me aguanto Pero no me aguanto Te deseo tanto Te deseo tanto Tú no sabes cuánto yo Quisiera tenerte aquí Bien cerquita de mí Y hacerte tan feliz Y yo feliz al go Te deseo Tengo antojos de ti Y cuando te veo Me descontrolas a mí Te deseo Tengo antojos de ti Y cuando te veo Me descontrolas a mí Alfredo Santo Pa' que no me quen tanto Cuando H y el High Solo perreo en lo que hay Monumental Music Y cuando te veo Tengo antojos de ti Tengo antojos de ti Tengo antojos de ti